¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y este coche que tenemos por acá es como un departamento de Nueva York. Y a ver, no es la mejor comparación, pero de verdad que busca aprovechar sus espacios de la mejor forma y vaya que lo hace bien si trata del Volvo EX30 y en esta ocasión te voy a compartir sus puntos más interesantes. Y bien, si te parece, comencemos como siempre por hablar del diseño. Y es que de verdad me parece precioso. Mantiene la misma línea que ya hemos visto por parte de Volvo. En la parte frontal tenemos estas líneas muy marcadas con este corte futurista limpio. Bien dicen por ahí que menos es más y vaya que Volvo ha sabido aprovechar esto muy bien. En la parte frontal encontraremos iluminación LED, claro que sí, como no puede ser de otra forma. diferentes entradas de aire que son de hecho totalmente funcionales y que bueno, complementan muy bien esta estética y esta personalidad de este X30. Y bueno, por los laterales como pueden ver tendremos estas formas, estas líneas continuistas que siguen este patrón de Volvo que ya hemos visto, rines de aluminio de 20 pulgadas y claro que tendremos esta configuración bitono que le quedó perfecto. Ahora en la parte de atrás tendremos esta bonita caída con las calaveras divididas que este diseño ya hemos visto en otros modelos de Volvo, por supuesto en iluminación LED junto con este pequeño acento o alerón que le da un ligero toque deportivo y en general se ve bastante bien. Algo que me gusta muchísimo es que el botón para abrir la cajuela se encuentra en el mismo patrón de diseño que tenemos sobre esta línea y bueno, la verdad es que no se ve nada mal. Ahora, si abrimos el cofre encontraremos un pequeño espacio quizá para guardar un par de cables la verdad es que es súper pequeño este espacio y también tendremos por aquí el depósito de agua para los limpiadores. Ahora, esta y también estas son sus llaves, ¿sí? Una simple tarjeta es la llave y también este es un pequeño sensor que se encarga de abrir y cerrar esta EX30 y para abrirla o para cerrarla con la tarjeta será muy sencillo. Por aquí ponemos la tarjeta, se cierra o bien por aquí se abre. La verdad es que bastante interesante que sea simplemente en una tarjeta. Y bueno, hablando de espacios, la verdad es que esta cajuela es suficiente para llevar todo un equipaje. Quizá no es la opción más amplia del mercado, pero no está nada, nada mal. Podrás guardar quizá dos maletas de las grandes. Y bueno, vamos a pasar con detalles un poco más técnicos. Para empezar tendremos una autonomía de poco más de 400 kilómetros, lo cual no está nada mal por su segmento y respecto a su competencia. Además tendremos una potencia interesante, recordemos que es una opción 100% eléctrica, 272 caballos y 253 libras-pie de torque. Todo esto enviado al eje trasero, o sea, la tracción trasera y ¡guau! La verdad es que se comporta bastante bien. Sinceramente pensaba que no iba a ser tan potente y ¡guau! Vaya, estaba muy equivocado, se siente muy potente. Claro que tendremos este torque eléctrico inmediato y ¡guau! La verdad es que no está nada mal, se maneja bastante bien en carretera, es silenciosa. La comunicación que tienen los Volvo con el camino a pesar de ser eléctricos es algo muy único y vaya que este Volvo X30 lo ha demostrado bastante bien y en verdad se maneja súper, súper bien. Pude lograr hacer un 0 a 100 en 5.3 segundos y tendremos una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora. Nada, nada mal. Ahora, es momento de hablar de los interiores, donde encontramos de verdad varias cosas interesantes, importantes de contar. Para empezar, debes de saber que Volvo ha buscado reducir los costos y también el impacto ambiental y lo ha logrado con materiales reciclables en los plásticos. Sí, son materiales por ahí reciclables y vaya que los plásticos no se sienten de mala calidad, ni mucho menos. La verdad es que, por el contrario, la verdad es que es un producto que se siente bastante bien y como pueden notar, tampoco tenemos la presencia de botones, ni mucho menos. La verdad es que es súper limpio. Como les dije, Volvo también ha incluido esta filosofía de menos, es más, y de verdad que lo ha hecho bastante, bastante bien. Me parece muy inteligente que ha logrado quitar cosas que no necesitábamos en los interiores y darnos un espacio limpio, minimalista. Como pueden notar, no tendremos un clúster de instrumentos, simplemente tenemos este pequeño sensor que se va a encargar con una cámara de estar visualizando nuestros hábitos de manejo. Por ejemplo, si estamos manejando cansados, comenzará a emitir una alarma. Ahora, en esta enorme pantalla podremos visualizar y modificar cualquier ajuste del coche. Para empezar, tendremos un mapa, que de hecho será directamente de Google y lo interesante es que no necesitamos conectar nuestro teléfono, ya que también tenemos una red de datos 4G, inclusive 5G. Algo interesante de este mapa es que si buscamos alguna locación, nos sale el porcentaje de batería con la que llegamos y también con la que regresamos. Esto es muy útil si vas a organizar algún viaje o algo largo, te va a ser súper, súper útil para saber y conocer tu estatus de batería. Y por aquí también nos sale justamente los kilómetros y porcentaje de batería que tenemos. Ahorita tenemos el 44% y nos da 186 kilómetros. Como pueden ver, prácticamente tenemos todo en esta pantalla y de hecho tenemos Play Store, como si de una tablet se tratara. Y bueno, como pueden ver, aquí me puedo aventar algún video de Luisito, algún video que quiera de YouTube, alguna peli, mientras estamos cargando, disfrutando por aquí de nuestro café. Tendremos un montón de cámaras, tanto en los laterales como en la parte de enfrente y en la parte de atrás para visualizar cualquier punto del coche y la calidad es más que aceptable. Ahora sí bajamos un poco. Por aquí encontramos un espacio de carga inalámbrica para tu teléfono y este espacio donde podremos conectar nuestro celular o lo que sea para guardar cualquier cosa, ya que tenemos dos puertos de carga USB tipo C. Nada, me gusta que tenga este espacio aquí como súper limpio. Y algo interesante es que si apretamos por acá, puede aparecer aquí este portavasos que de hecho puedes quitar esta rejilla para que simplemente sea un espacio para guardar tus cosas. Y nada, también lo podemos guardar por acá. Ahora, otra cosa interesante es que la guantera se encuentra en esta parte central. Como pueden ver, aquí está todo completamente limpio y sale de acá y se abre con la pantalla. Y los botones de las ventanas se abren por acá. Como pueden ver, se abren y se cierran desde aquí. Ahora, por las puertas serán totalmente limpias. Simplemente por aquí tenemos un espacio para guardar una botella y que cabe perfectamente, pero no encontramos nada, nada más. No tenemos ninguna bocina, simplemente tenemos este plástico algo rígido que se ve de muy buena calidad. De verdad que la manija me encanta, se siente muy bien. Pero aquí lo interesante es que la única bocina que tenemos era esta barra de sonido firmada por Harman Cardón. Y guau con la calidad que tiene. O sea, sorprendentemente es de los mejores audios que he probado. Y únicamente tendremos esta barra de sonido que está pensada para que todo el sonido se aviente de manera frontal. Y de verdad que se escucha súper, súper bien. Y me ha gustado muchísimo, o sea, esto es a lo que me refiero que necesidad de poner un montón de bocinas que al final no se terminan escuchando del todo bien, cuando únicamente pueden poner una barra de sonido y que tenga buen sonido y esté firmada por una buena marca de audio. Tendremos esta enorme vista panorámica para darle un toque un poco más elegante. Los asientos estarán forrados en vinipiel junto con tela. Ahora, en la parte de atrás, no les voy a mentir, sí que el espacio será un poco más reducido. Encontraremos por aquí los botones para subir y bajar las ventanas. También tendremos dos puertos USB tipo C. Este espacio, este compartimiento, lo podemos retirar y tendremos este diseño muy eco-friendly. Y por aquí lo podemos volver a poner. Y nada, como les dije, todo está pensado estratégicamente para poderse aprovechar de la mejor forma. Y si llevas niños, no tendrás ningún tema, caben perfectamente. Quizá aquí dos adultos sí vengan un poco más reducidos, pero no está nada, nada mal. Vamos a hablar del precio y las conclusiones. Que ojo, aquí es un verdadero punto interesante esta X30, ya que la versión inicial la vas a poder encontrar por $689,900 pesos mexicanos. Obviamente se ve afectado el rango hasta los 344 kilómetros, lo cual creo que no está nada mal por todos sus puntos que ya te conté. Ahora, la versión tope de gama podría llegar hasta los $849,900 pesos mexicanos, ya con su rango de 476 kilómetros. Y de verdad que este precio se entiende totalmente el hecho de haber quitado todas las cosas que no necesitaban para entregarnos este producto. Con buenos interiores, buen manejo, buena potencia, detallitos que no encontramos en otros coches. Creo que es algo que se valora muchísimo y vaya que lo han hecho bastante bien Volvo. Se la han rifado con esta X30. Pero bueno, ahora me gustaría saber tú qué piensas, si te gustó, si no, si te lo comprarías, si ya lo has manejado, cualquier cosa, pónganmelo en los comentarios. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Y nada, muchas gracias por ver este video, nos vemos pronto y bye.